¿Hay que arremarla de ciclo? Sí, hay que arremarla. Ya saqué la cortina. Lo vamos a presentar. Lo voy a tener que presentar. Vas a seguir hablando. La chica va a seguir gritando sin tener que dar a cambio. Lo voy a presentar. Me voy a preparar acá para recibir. Perdón, voy a agarrar mi artículo recibidor. ¿A quién? Vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. ¿A quién? ¿Por primera vez en este año de locura? ¿Por primera vez en este año de pandemia? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡La grosa cuarteto! Primero de abril 6M ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, bueno, escuchame, para la gente le quiero decir, le quiero decir que están los dos ahí. Nada más que, bueno, se ve uno solo porque estamos ahorrando, estamos ahorrando en imágenes. Entonces, bueno, para la gente, para la gente debe pensar, no, che, faltó el otro. No, no, no faltó ninguno. Ahí están los dos juntos. Están los dos. Hicieron, hicieron como los Dragon Ball Z, fusión hicieron. ¡Claro! 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 Bueno, ¿cómo andás, Cristian? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Cristian! ¡Bienvenido Luis! Bueno, Daniel, yo sé, Carlito, sí, Cope, bueno, acá, sé contento, sos mi personaje preferido. Se vi en el teatro, por ahí, era hace unos años, el año pasado, el ante año pasado, pero bueno. Bueno, Carlito, vos ya sabés que esta noche es tuya, Carlito, ya preparate, ordenate vos ya, tenés todo el vestuario listo. Hacés lo tuyo. Hacés lo tuyo. Había tratativas si volvías o no al programa, ¿volviste? Ah, ya está bien. ¿Ya está? Sí, sí. Sí, sí, mirá, nosotros estábamos ahí negociando con Yushito, el DJ, le ofrecíamos a Carlito, un pancho y una coca, y bueno, este... Y Yushito nos dijo, no, no, yo te doy el pancho y la coca y quédatelo vos. Claro. Yo te doy el pancho y la coca y quédatelo vos. Ahí está, verá. No me dio un panchito y una coca, sino al contrario, me dio seis panchos, seis coca y seis, este... El panchito de coca y le hizo el contrato a las cinco pesos por un sándwich de chorizo y una majuana de vino. Una majuana, sí. Una quedó con la... Vamos, eh. Sí, 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 sí. Viste, no, 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 no es que teníamos en gasto, ¿no? No es que teníamos en gasto. No, 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 por nada. Bueno, Cristian, bienvenido, che, bienvenido por primera vez al estudio, lo que nosotros ya vimos en llamar al estudio grande de Tropical Sapiens, este lugar que, bueno, que preparamos para que los artistas puedan venir, podemos mostrar un poquito también de lo que hacen, ¿no? Un poquito en vivo. Pero me gusta más este estudio. ¿Te gusta, no? Sí, mirá, 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 mirá. A nosotros también. Nosotros estamos comodísimos, comodísimos. Bueno, y la realidad, la realidad es así, la realidad es que lo tenemos diciembre, enero y febrero. Diciembre lo tenemos... Ya completo. Completo, completo. La verdad que al toque cuando empezamos con la propuesta, bueno, primero, la verdad que, bueno, hay gente, vos sabés, ¿no? Que con el tema de esto siempre a uno tiene afinidad con alguna persona, tiene más trato, entonces ellos se metieron al toque de entrada. Bueno, enero ya lo tenemos por la mitad. Así que ya calculo que ya la semana que viene completamos enero, empezamos con febrero, que va a ser el último mes que vamos a hacer este ciclo con este lugar tan lindo. Así que, bueno, y hoy, la noche para La Groza Cuarta. Bueno, re contento, gracias por el tan gran recibimiento que me dieron. Me da vergüenza estar solo, porque con Miguel a veces es como que, ¿viste? Se complementan, a veces cuando uno está diciendo una cagada, el otro lo tapa. Claro, bueno. O sea, ahora estoy al frente y... Y encima tenés la cámara para vos solitos también. Claro, directamente. No estoy con vos acá al costado, estoy acá. Claro, claro. Me están observando, digamos. Bueno, pero estamos para salvarte las papas también de este lado, ¿eh? Ah, bueno. Acá, como dice Sandra, dice, están a dos metros por el distanciamiento social. Claro que sí, Sandra. Acá nos estamos cuidando entre todos, nos cuidamos y estamos así. Él está en su mesita y nosotros estamos en nuestra mesa de trabajo, por supuesto. Transmitiendo en vivo a través de La Groza Cuarteto, ¿ok? Bien, viene ahí, viene ahí. Y bueno, quería saludar un poco a la gente que se encuentra acá. Salude tranquilamente, salude. Vos saludar y después nosotros también saludamos a la cantidad de gente que hoy tenemos enganchada también acá en nuestra página. Sí, igual ahora corto acá y me voy a la página de ustedes. Bueno, dale, dale. Viguito Romero, trompetista, un saludo muy grande. A Patricia Jiménez, Jessica Rey, Jessica Rey, un besito. Eliana Gutiérrez, Natalín, Jessica Salto, Martina Weiss, Flavio Bustamante. ¿Cómo están, amigos? Un gran abrazo desde Córdoba. Uy, pará, que se me estaba... Bueno, Martina Weiss, Martín Medina, Noemí Agüero, Toto Calcio Pontevedra, Lorena Pereira, Nati Soledad Villalba, Natalín, Jessica Salto, Lorena Pereira, Euge Martínez y Nati Soledad Villalba. Bueno, un saludo muy grande para todos. ¡Qué lindo! Muchísima gente, muchísima gente. Nosotros desde que arrancamos acá está Sandra Artese que dice buenas noches, los veo perfectos. Perfecto, esperando a los Meiji. Camilo está desde Chile. Leticia y Guillermo están desde... Sabio, Maginita Sabio. Gracias, Carlitos. Camilo, bueno, dijimos que está desde Chile. Marcela de Urlingam. Hola, amigos. Hoy con la grosa que cumplieron años el día 6 de diciembre. Merce de Urlingam, Merce es un saludo muy grande para Merce, que la queremos muchísimo. Sí, siempre, siempre. Siempre está ahí, siempre pide ahí. Yo quiero escuchar a Miss Meiji, ella está loca. Tienen que poner el tema de la grosa cuarteta, ¿ok? El borracho o el tren. Mirá. ¿Cuchaste, Córdoba? Sí. Bueno, bueno, se lo vamos a hacer cantar. Así que quédate aquí y se lo hacemos cantar. Bueno. Mis amores, sí, que canten, dice Merce ahí del otro lado. Cristina Verónica Reino, dice, hola, Dani. Y dice, genios, Viviana, hola, mis amores, acá estoy. Hola, baby. Hace cuánto que no te ves, escuchábamos y veíamos del otro lado. Cristina Verónica Reino, saludos a los chicos y a Cris, no, a Cris y a Miguel. Alfonso García, desde México, del grupo que ha habido, también está del otro lado. Verónica Martínez, desde Casanova. Ya con parto, dice ella, del otro lado. Gracias por siempre mandarme el link, le dice Natalina Sandra. Juan José López, dice, aguante la grosa cuarteto. Natalín, aguanten los chicos de la grosa. Sandra, dice, se hacen desear. Ay, cómo están, tanto tiempo, bien, Vivi. Ahí está la gente de tu amigo Fidel, también del otro lado. Gise Mancilla, ¿qué hacer? Ayer fue su cumpleaños, le mandamos un beso enorme, 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 enorme a nuestra fiel auspiciente. Merced de Urlingan, dice, genios, están a dos metros, bueno, eso ya lo había leído. Después, Merced dice, mi vida, valés por 10.000, te dice. Ah, bueno, gracias. Juan José dice, unos grosos, la grosa cuarteto. Un fuerte abrazo a Cristian, y bueno, con tu apellido ahí, a Cristian. Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Qué lindo, che, qué lindo, bien. Bien, la verdad, qué lindo, qué lindo, tanta muestra de cariño, ¿no? Tanta muestra de cariño. Y contanos, contanos un poquito, bueno, arranquemos a charlar un poco y qué loco este año, ¿no? Qué loco este año de pandemia, este año que, bueno, que la verdad que nos obligó a tantos replanteos. Y bueno, sin lugar a dudas, ustedes venían con muchísimas cosas, venían, pero en una cuestión muy ascendente, muy lindo, impresionante, fueron uno de los grupos de cuarteto de Buenos Aires, no sé si el primero o uno de los primeros en ir a la tierra del cuarteto. Así es, del Gran Buenos Aires, porque están los Reyes del Cuarteto, que son de Junín, que ellos han ido, pero prácticamente Capital Gran Buenos Aires, por lo general, cuando somos del Gran Buenos Aires, somos los porteños, y los porteños medio que en el interior es complicado. Claro, sí, sí, sí. Y la verdad que habernos puesto en los carnavales en Córdoba Capital, eso hablaba con Luisito Arriola, que estábamos en el escenario, se llenó, después venían los chicos Orly y quedaron muy pocas personas, o sea, prácticamente fueron a vernos. Nosotros fuimos la noche estelar en ese momento, y atrás teníamos a Central Córdoba, que estaba Ulises Bueno, valía 100 pesos la entrada y la mitad de gente, ¿no? Entonces, para nosotros fue algo muy importante, porque lo que se mueve acá no es lo que se mueve allá. Es más, nos preguntaron qué era de la vida del conejo Alejandro, porque allá hacía como 20 años que no sabía nada. ¿Cómo qué? Son países diferentes. Claro. Y para nosotros decimos que en nuestro momento, siempre creemos que en nuestro momento, pero cada vez vamos teniendo el reconocimiento en distintas provincias, por viajar a Tierra del Fuego, nos escriben a través del Facebook, que le mando todo a Luis. M y M, María de Producciones, un saludo muy grande para Gaby Casco y toda la gente de M y M Producciones, que vamos a ir todos, la banda completa, estamos esperando nomás la fecha. Bueno, nada, el recorrer, el año pasado hicimos Junín, Valcarce, muchos lugares que uno a veces no se imagina que desde Buenos Aires podés hacer ese cuarteto que es el folclor de Córdoba, ¿no? Claro, 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 claro que sí. Y como no lo hacemos un cuarteto característico, hacemos más estilo merengue, que es más, decimos nosotros, como en Mendoza tienes el cuarteto cordobés, pero a su estilo, Catamarca, Tucumán, bueno, para nosotros el cuarteto de Córdoba hecho en Buenos Aires es el que hacemos nosotros, para nosotros, ¿no? Así que creo que acá gusta un poco más, ¿o no? Giselle, estilo más merengue, cuarteto. Más merengue, cuarteto. Sí, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces ese es nuestro cuarteto cordobés, digamos, acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, claro. Sí, es así. Así que, bueno, recontento. Y como hace en Córdoba, unimos varias bandas, ahora hay un tema que está por salir por Magenta, que lo tengo y no me lo deja todavía promocionar. Bueno, pero podemos hacer como ayer hizo Gonzalo. Gonzalo, ayer nos trajo dos temas que no salen hasta el viernes y los recontrapisamos, lo hablamos. Ah, le pusimos de todo. Le pusimos de todo. Por el tema lo hicimos percha, ¿no? Es más, lo tenemos y, bueno, estamos esperando hasta que Gonzalo nos diga, che, loco, ya está. Ahí te lo hicimos. Bueno, creo que algo de experiencia en este tipo de cosas tenemos, ¿no? Digo, con casi 32 años de radio, digo, algo sabemos, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece, Gise? ¿Cómo la ves para corearte los temas? ¿Cómo la ves? La mitad de allá, perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero te escuché que cantas muy bien, ¿eh? Claro. Y canta las canciones. Y canta las canciones de La Grossa. Canta, ¿eh? Yo creo que si hacemos por ahí un esfuercito y la gente empieza a decirle, Gise, dale, vamos, acompañá a Cristian. Sí, lo acompaño de acá sentadita, así ve la gente. Yo creo que se va a dar, yo creo que se va a dar. Bueno, y hay un tema que hicimos con varias bandas de cuarteto acá de Buenos Aires, que es La Pachanga, Banda Dura, La Zurda Cuartetera, Lucho Nievas, El Merengazo. Unimos a ellos, a todos, en un tema muy bueno que realizamos, que ahora Magenta lo está por largar, que después te lo voy a pasar. Y bueno, creemos que eso, hay que, las bandas, tenemos que hacer una unión de bandas que todos nos demos la mano para avanzar. Totalmente. Y la pregunta, mirá, eran dos preguntas, esta. Si me extendí por una, imagínate la otra. No, no, no importa, estamos para eso. Estamos para eso. No, y me decías que en cuanto a lo de la pandemia, que nos sirvió bastante para estar más juntos, la unión familiar, nos alejamos un poco del público, pero bueno, estamos más con la familia, disfrutamos un poco más, estamos más pendientes de detalles y cosas que antes no ocurrían. Con el tema de la banda, la pandemia, las familias, digamos, vos decís que estuvieron más alejados de las fans, pero estuvieron haciendo vivos, estuvieron al pendiente de ellas también, porque las chicas, cada vez que nosotros hacíamos el vivo, cuando empezamos que estábamos en casa, que era principio de marzo, la gente, vos una vuelta compartiste el programa y las chicas se recontracoparon y de ahí no hay un martes o un lunes que estemos haciendo radio que ellas estén ahí pidiendo el tema de la grosa. Sí, sí, lo sé. Siempre, siempre, siempre. Sí, es verdad. Y sí, sí, hicimos vivos, inclusive hago de madrugada a veces de las 11, 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¡No! Y subimos un montón de gente, usamos un programa de varias cámaras, que no es el Zoom, StreamYard se llama, para los que quieren usarlo. Bien, dale, después te lo preguntamos bien. Ah, bueno. Hoy hubiera estado lindo para hacerlo con tu hermano, mirá. Mirá, hubiera estado muy bueno, no se me ocurrió. ¿Viste? Ahí está. Y sí, sí hay provincias, programas donde llaman para decir, ¿cómo hacen ese programa, no? Que le explicamos, Luis, cómo usarlo. Claro. Es una aplicación, que ni siquiera es aplicación, es online y es gratuito. Bueno. Mirá que bueno, está genial. Este, entonces, nada, somos del tipo de artistas que te dicen, a ver, cantate tal tema. Y por ahí nunca lo canté y lo hacemos. Y lo canta si me da. Sale mal, sale mal. Tal cual. No, no somos de pará, que primero en mi casa lo busco, preparo. Eso era antes. Los artistas de ahora, después de la pandemia, hay que ser como todos, ¿o no? Como cualquier persona, ¿o no? No, nada de darme el lujo de decir, me hago la artista, no, nada, así como somos. Así como somos. Como somos todos. Acá dice Natalín, y son buenísimos esos vivos, dice. Se ve que estuvo enganchada en algún vivo de ustedes a la madrugada, Natalín. Porque suben distintas personalidades, suben personas especiales o no, de transgénero, no sé cómo se dice, todos, todos o no sé cómo es. Sí, 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 sí. Y hablamos de distintos temas. Ah, qué bueno. Y siempre hay algún cantante que dice, che, les quiero al grupo dedicar tal tema y lo hace. Ah, qué lindo, qué lindo. Así que está bueno. Es diferente. Ese tipo de programa yo lo hacía en el año 2000, 2006, cuando no existía todavía esto de lo que se destila ahora. Todo el tipo de procesos. Lo pueden encontrar en YouTube, como La Grosa TV, hacíamos todo esto que es televisión vía Skype. Mirá qué lo hago. Qué lindo, qué linda experiencia también, porque no es solamente que haces un vivo de La Grosa Cuarteto. No, no, no. Es, con La Grosa Cuarteto hacen un estilo diferente de vivos. Sí, sí, totalmente. Está copadísimo, me encantó. O llamamos por teléfono a cualquier número. A ver, vamos a marcar tal número y marcamos y tratamos de conversar con la gente que nos atienda. Tratamos. Ya los veo a las 3 de la mañana que llega a sonar el teléfono acá, ¿sabés qué? Lo atiendo porque me imagino que van a ser ustedes nomás. Qué locura, qué lindo, qué linda locura, qué linda locura. Qué lindo porque, sin lugar a dudas, uno desde su lugar, en el caso de ustedes como artistas, y sin lugar a dudas que tienen un crecimiento, ya tienen gente que lo sigue y todo lo demás, a veces yo creo que también uno termina perdiendo la percepción de qué es lo que genera en el otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por ahí de repente que lo llame uno de los chicos de la grosa. Bueno, a nosotros nos pasó, por ejemplo, yo te digo el caso de nuestro personal, a nosotros nos pasó cuando fue el contacto la primera vez. ¿Por qué? Porque nosotros los teníamos a ustedes, los teníamos, que de hecho siguen estando programados en la radio online de Echale Salsita, que es un programa que nosotros venimos haciendo ya, vamos para 14 años, y en la radio online había temas de la grosa y no sabíamos de dónde eran, no teníamos ni idea de dónde eran. Claro. Claro, entonces de repente cuando empezamos a hacer los primeros contactos, que nosotros empezamos a hacer preguntas, a desaznarnos, a preguntar, che, pero ustedes son de, sí, nosotros hicimos este tema, hicimos lo otro, y ahí estaban, ahí estaban, ¿no? Y digo, nos pasó eso, y voy a imaginar que no es por nada, pero uno, bueno, tantos años en toda esta historia, aún así, si a nosotros nos generamos, imagino a la gente que de repente se copan con su música, que por ahí, bueno, van a laburar, la llevan en el teléfono, por ahí mientras en la casa están haciendo algo, están escuchando su música y de repente contactan, se forman parte de los contactos de la grosa y un día reciben el llamado. Qué loco, ¿no? No, aparte como Luis te lo puede decir también, Luis Arriola, somos del tipo de artista que vos llamás o escribís y decís, quiero, me gustaría tener a los Mechis en el cumpleaños y nosotros vamos, ¿sí o no, Luis? A cualquier lado, ¿eh? O la dirección, a veces yo le digo a Luis, dame la dirección y no digas que vamos. A ver, voy a tratar, entonces nos da la dirección, pero así sea Luján, Merced, de cualquier lado, ¿eh? Bueno, ya tenés agendada esta dirección, 27 de febrero es mi cumpleaños. Y te digo que en el cumpleaños de TV sabemos preparar la cosa como para los artistas. Me encanta festejar los cumpleaños, me encanta, me encanta. Es más, de hecho yo, hasta que empezamos a estar juntos, ya vamos 14 años y como que, bueno, como que me fui contagiando de ella, ¿no? De contagiar los cumpleaños porque no era de festejar los cumpleaños. A mí me encanta, me encanta festejar mi cumpleaños. Y está bueno, divertido, hacer karaoke. Bueno, tengo mi sobrina que tiene, ¿cuántos años tiene María? Seis, tiene seis años. Bueno, yo cumplo el 27 de febrero y ella cumple el 16 de marzo. O sea, cuando fue mi cumpleaños hicimos karaoke. Y ella con la miniatura que es, dice, Gise, Gise, ¿qué, mi amor? Cuando sea mi cumpleaños, porque ya sabía que faltaba poquito para el cumpleaños de ella. ¿Vas a traer todo esto para que yo también haga mi cumpleaños lo mismo? Sí, mi vida. Y encima nos agarró toda la pandemia y no pudimos hacer el karaoke. Pero ella sin saber leer te canta las canciones. Vos imagínate, los chicos hoy en día te saben todas las canciones. Todo. Que puede haber, habías y por haber, y te las canta todas. Y si no, canta por cantar lo que a ella se le ocurre. Che, pero acá Juan José López, que es vecino nuestro, dice, el 21 de diciembre te espero en mi casa, capo. Pago el asado pendiente, me dice. Hacemos joda en Villa Jardín. Bueno. Acá, es vecino nuestro, ¿eh? Villa Jardín, ¿dónde quedás? Acá, acá estamos todos. Todo está en Villa Jardín, mirá, esto es Villa Jardín, mirá vos, qué locos. Acá la tenemos a Viviana del otro lado, dice, yo estuve en un vivo. Decirle a Cris que me mande saludos. Vivi. Vivi, Viviana. Vivi, que estuvo en el cumpleaños de Mariela Conti, sí me acuerdo. Vivi, Ana. Vivi, Ana, ¿no? Sí. Un beso muy grande para ella, una chaqueña hermosa que bailamos casi toda la noche. Es divina, es divina. Mirá, por acá hay gente que se está animando a mandar mensajes de audio. A ver, vamos a escuchar uno. Bueno. Hola, Tropical Sapiens, un abrazo gigante. Les habla Mercedes de Burlingam y quería desearles, como ya les he deseado, un feliz cumpleaños a mis queridos gemelos de La Grossa, Cristian y Miguel, y pedirles que canten algo. Saben que yo los quiero un montón, que los he seguido desde siempre. Y los sigo todavía, y los seguiré siguiendo, no valga la redundancia. Los quiero mucho. Felicidades por el programa, felicidades por si no nos vemos antes de la fiesta. Yo creo que sí, porque siempre escuchamos algo. Así que bueno, un beso enorme para ustedes y para mis queridos gemelos de La Grossa. Besos. Es una genia. Qué dulce encantos tienen. Mercedita. Besos, Mercedita. Viene ahí. Te quiero mucho. Es una dulce. Lo que tengo de bueno, mirá, me olvido las letras, pero de la gente, los nombres, de dónde son, todo me acuerdo, todo. Es increíble. También, y lo que tenés de malo es que te mandamos los mensajes y nunca los ves. Pero bueno, este va aparte. Che, escuchame, por acá, bueno, justo Natalia dice, vi luz y entré. Bueno, mirá qué lindo. Y le voy a decir también a toda la gente que se está enganchando con este programa, a la gente que está enganchada por el 90.9 de FM Estilo. Estamos transmitiendo el duplex a través de la radio y, por supuesto, también a través de las aplicaciones. Estamos en el estudio grande de Tropical Sapien con Cristian de La Grossa Cuarteto. Ya se viene el show en cualquier momento. Se viene un show, ¿eh? Ahí te escuchó, Merced, que le dijiste y dice, mi vida, te amo. No, también quiero dejar en claro para varias personas que me dicen que escribe y me escribe y no respondo. Tengo todo verde los cositos y a veces el mensaje queda bajo. Claro. Él es una persona que no está pendiente del celular, Córdoba. No. Pará, este me lo anoto, ¿eh? No está pendiente del celular, no. Escuchame, Luis, perdóname. ¿Cuánto hace que conoce nuestra radio? ¿No? Qué loco. Me voy a anotar este chamuyo ahora, ¿eh? No, pero acá está, acá está todo verde. A veces está todo verde. Córdoba, tenés los anteojos puestos, Córdoba. Sí, sí, sí. Mirá, acá... Está bien, está bien. No, no. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Listo, bien. Bien. Sí. Muchísima, muchísima gente acá mandando mensajes. Acá el numerito de WhatsApp dice 999. Bueno, tremendo la cantidad de mensajes que te están dejando, amigo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Aparte, bueno, sí, sí, ya está, chicos. Ya lo anotamos para febrero, cumpleaños de Tevez. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Acá Sandra dice, y compartido en una banda de grupos, ¿eh? Vamos, todavía. Claudi Clau dice, hola, Cris. Claudi Clau, besos de Villa de Devoto. Claudi Clau, besitos. Me muero. Lorena Pereira, aguante la grosa. ¿Quién? Lorena Pereira. Lorena Pereira de San Martín, un beso muy grande, Lorenita. Saludos para Cris, dice Claudi. Bueno, un beso. Marcelo dice, ay, abrazos a toda la banda, son todos geniales. Natalín dice, ay, son buenísimos los vivos, bueno, eso ya lo habíamos leído. Horacio Pastavay dice, grosso, me encanta, porque son humildes los gemelos, dice Claudi. Merce dice, imperdibles los vivos de Cris y Miguel. Natalín de Morón, me olvidé que ahí dijiste Natalín y de Morón. Besos muy grandes. Esta vez teníamos que haber puesto la cámara allá, frente al espejo, y ahí ya teníamos a los dos. No me di cuenta. Ahí me ponés. Dormí, dormí, la verdad que dormí. Tenía que haber puesto la cámara. Ahí, ahí, ve acá. ¡Están los dos! ¡Ve que están los dos! ¡Qué emoción! ¿Ve que están los dos? ¿Ve que? Cuando decimos las cosas las cumplimos, ¿ve que están los dos? Lorena Pereira, son increíbles los gemelos, grandes personas. Se merecen lo mejor. Los quiero. Pero, Jessica Ray, son espectaculares los vivos de Cris. Jessica Ray de Itusengu, un besito muy grande, Jessy. Ay, mirá, te voy a mandar un mensaje mejor que me diga Gisela, te ves de burlarme. Tópica de Sapien. Jessica Ray fue la creadora del Fans Club, la página del Fans Club de La Grosa. Y después se lo pasó la posta a Sandra Fernández, que también sigue ella siendo del Fans Club, pero ya no la fundadora, la que maneja todo. Claro, claro. Bueno, ¿sabés qué? Por trabajo. Bueno, nos pasó en Instagram que cuando quisimos etiquetar en Instagram nos sale al toque el Fans Club. Y eso evidentemente porque están generando mucho contenido, ¿no? Y hay mucha gente que se va enganchando, así que está buenísimo. A cada rato lo está tomando. Buenísimo. Sí, muchísimo. Eso habla bien del trabajo que están haciendo los chicos los que te siguen, así que es muy bueno. Damián Sosa, Cristian, te amamos, nosotros tus amigos, dice un emoji sonriendo. Mi corazón, te adoro, besos, te dice Lorena Pereira. Es lo más, Cris, dice Natalina. Claro, te van escuchando que las vas nombrando de qué lugar son cada una. Sí, la verdad que sí. Impresionante, impresionante. Y aparte se quedan todos, ¿eh? Damián Sosa de Merlo. Bien, bien, mirá vos. Bien. Bueno. Es impresionante. Sí. Bueno, hablamos de redes sociales. Sí. Y tremendo el primer videoclip que estrenaron. Digo, yo en ese momento miraba y digo, yo te lo sé de uno de los gemelos. Pero bueno, contanos un poquito, porque sin lugar a dudas, a ver, elegir una mujer, digamos, tan monumental para un video, digo, como para arrancar suavecito fue el asunto, ¿no? Claro. Así, piquito, vamos a arrancar el live. Mirá, en realidad... A ver, mirá, yo te digo esto, porque yo muchas veces veo esto, ¿no? Veo esto, digo, arranca un proyecto de música y por lo general, el chabón que canta y tratá de enganchar a la novia, me entendés a la mujer, algo así, por lo menos termina ahí. Pero ustedes, ¡pá, le pegaron! Ya fueron. En realidad nosotros queríamos un travesti. En realidad queríamos un travesti. Y nos sugirieron que no lo hagamos. Pues yo quería escándalo, yo quería quilombo. Me imagino que te ves todos los programas de Chimento. Che, perdón, perdón. Horacio Pastovey, Natalia, mánden a los chicos a dormir porque viene picante el programa. Traigan caladril que se picó, chicos. Claro. Es más, si hay más chicos por ahí... No, es que en realidad queríamos hacer la inclusión. Claro. La actual. O sea, en el cuarto de todo hacer inclusión. Como que podés meter una mina como un travesti, no lo mismo. Totalmente, sí. Pero bueno, nos sugirieron de la parte, lo que se encargaban de la producción general, Mariela Conti, donde dijo no. Bueno, así que bueno, hicimos con una chica, acorde a nuestra edad, estaba bien. Así que le mandamos un beso a Cecilia Oviedo. Encima, me acuerdo de todo ello, pero no me acuerdo de Cecilia Oviedo. Yo no te podía ayudar porque yo no sabía. ¿Estás mal, es que estaba bien? Este, no, casi como Dios la trajo al mundo, en el videíto. Sí. Sí, 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 sí. Lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Y se trata que mi hermano está con ella, hay mala relación, y bueno, yo termino sacándosela a mi hermano y me voy, llegó con el auto y me la llevó a Cecilia Oviedo. Así que, sencillo el video. Sencillito. Normal, ¿eh? Pero está bien, pero a ver, en este sentido, lo que es llamativo, yo digo lo que es llamativo, cuando me dicen, mirá cómo arrancaban estos chabones, porque, a ver, nosotros nos gusta ver, por lo general, el inicio del video, ¿no? Y este fue el primer videoclip para la grosa cuarteto. Sí, sí. Este, y bueno. Y ayer grabamos el segundo, si vos viste esa mujer, una... Vimos, vimos, estuve viendo los avances, estuve viendo los avances. Las seis chicas que estuvieron ayer, no te puedo contar, y cómo estaban después. ¡Tu cara lo dijo todo! ¿Sabés que esto me hace acordar? Encima sucedía adentro de las carpas. Dani, ¿te vas a ser cantante o no? Me voy a ser cantante, me voy a ser cantante y voy a hacer muchos videoclips. Yo quiero ser cantante y quiero estar en la grosa, dijo Dani. Tuvimos un caso, el año pasado vino Arturo Jaime y los cantantes, y yo digo, loco, le digo el chavo al dueño del conjunto, Arturo Jaime Jr., le digo, loco, yo quiero ser vos, le digo, loco, todos los videos, te quedás con las mejores minas, le digo, y el chavo se entró a poner medio rojito, ¿viste? Porque claro. Bueno, son esas cosas que a veces llaman un poquito la atención. Pero bueno, bien, lindo. ¿Podemos spoilear el tema o no? Todavía todo va a ser todo junto. Sí, lo que vos quieras preguntar. El tema, ¿con qué tema eligieron para el segundo videoclip? El tren, el tren se llama, que está, ahí te lo pasé en el pendrive. ¿Leyó el pendrive? Ya está, ya tengo todo, ya me lo pasé a formato MP3, acá tengo el pen para devolvértelo, así que bien. Niño Caníbal Film es el que grabó el video, el primero y ahora este también. No, no, vos si venís a alguna de las producciones que hacemos, aparte que los chicos, toda la banda participó, somos un grupo de amigos, familia también, que nosotros lo que hacemos es invitarlos al video y ya nos queda, ¿no? ¿No? Te quedas ya como familia. Claro. Vos que sos experto en la materia. Ya está, parece que lo llamaste, ¿viste cómo? Yo quería hacerte una propuesta. En el próximo video, si podemos hacer de Mel y yo, con vos. Y yo tengo a mi señora, que hace 55 años que estamos juntos, entonces yo me peleé con ella y vos aproveché y te la llevás. ¿De qué te parece la propuesta? Después, mirá que le digo, andate, andate, te doy plata, andá, vamos. No, no me la puedo sacar encima. Vos me buscaste la solución, gracias. Después va a llorar, después va a llorar, después va a llorar. Pero, pero escúchame, ella viene acompañado de un dinero, auto. De auto, coche, carpa, de todo. Un carro a caballo, campo en la Rioja, monte, tigre, leones. Pero llévatela. Pero después me la devolví a la noche porque ya a la noche tengo frío. ¿Qué pasa, Carlito? Después va a estar llorando, después va a estar llorando por Marta vos. En más, con razón el otro día estaba viendo a Carlito, o sea, acá había lugar por una cama, viste, me parece que está para eso, ¿no? Ah, con razón, mira eso. Bien, che, lo siguen llegando muchísimos mensajes, muchos mensajes, mucha gente, bueno, que se sigue enganchando con este programa. Hoy acá en Tropical Sapiens, en el estudio grande, lo tenemos a Cristian de La Rosa Cuarteto. En un ratito nada más, ya estamos ahí con el show, ¿eh? Carito B.J. dice, hola, te quiero mucho, dice, divino Cris. Carito B.J. es la tía del locutor de Tornado, de, viste, los artistas, me olvido los nombres, del loco Seba. Bien, 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 ahí, bien. Carito B.J. es de Moreno. Sandra dice, divina las chicas, divina las puso bien grandes, divina. Es un amor, aguante la grosa cuarteto, dice Carito. Esteban Sequeira, desde Merlo, zona oeste. Sí. Bueno, Carito ahí se ríe, después manda mucha risa. ¿Mónica Sequeira o Esteban? Esteban, Esteban Sequeira. Un saludo grande para Esteban Sequeira. Y después, bueno, las chicas, mientras hablaba Carlitos, mandaban emojis de risas. Recién nombramos, ¿no?, como que todo el grupo termina siendo una gran familia, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la fórmula de que el grupo ya venga con esta fórmula hace ya tantos años, ¿no? ¿Ya cuántos años se están festejando? Y estamos festejando 20 años, la única banda de Buenos Aires también, que desde el que toca el güiro hasta los dueños, cobran igual. Bien. No, acá no hay ni un peso más, ni uno menos. Bien, bueno, esa habla muy bien. Justo ayer cuando estábamos en la transmisión con Gonzalo, una de las preguntas era que Gonzalo hablar un poco, ¿por qué los músicos terminan siendo tan mal pagos, no? Sin lugar a dudas. O sea, y de repente, bueno, vos fíjate que esas cosas que salen bien se notan, porque se nota que hay buena química, que hay buena vibra. Y esto que ustedes generan es cuando hay eso, ¿no? Hay eso, y hay esa misma interacción con la gente. Sí, sí, o aparece una fan, o alguien quiere una fiesta privada y ella tiene que llevarse su porcentaje, aunque diga que no. Es una cosa de ella que lo consiguió y todo es un ingreso de dinero. Hay que dar el trabajo a todo el mundo. Claro, no, totalmente. Es una gran familia. Totalmente, totalmente. Sí, sí, fuimos a grabar todos los músicos, 17 más nosotros dos. Y después estuvo la parte técnica, que eran como cinco, más toda la gente asistente de la banda, que son como ocho o nueve. Así que nos éramos todos un montón. Claro. Donde comen dos, comen 23. 23. Bueno, ya está. Eso quedó plasmado en el video, ¿no? Donde comían uno, comían dos, ¿viste? Bien, siguen los mensajes. Vamos a ir por... Mirá, Cristian. Pará, pero si hago un video con vos, donde comen uno, comen dos. No. No. Yo sé de hablar mucho, ¿viste? Yo voy, ¿viste? Voy... No. 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 Pero yo no hablo de comer de comida, ¿eh? No, por eso. Yo estoy hablando lo mismo que estás hablando vos. Exactamente lo mismo, así que vos, nos entendemos, ¿eh? Che, qué lindo, un gran cariño para Hernando López, un tipazo, un tremendo músico de Orquesta Nueva Clase de Pereira, Colombia. Tiene un par de cuartetos muy, pero muy lindos, así que bueno, un cariño enorme en la distancia. Che, bueno, vos, ¿es show? Sí. Escuchame, ese micrófono lo podés levantar si querés, podés pararte, si vos querés te corremos a la mesa. Como vos decías, ¿cómo querés hacerlo sentado? Sentado, no sé. ¿Cómo decís vos? Ya está, ya sacó el micrófono, ya está. Ahí está, bueno, ahí está, ¿no? Preparando. De haber sabido, me traía ropa para... ¿Eh? Brillosa, ¿viste? Ay, bueno. Vamos a correr a la mesa, Carlitos, le corremos un poquito a la mesa, ¿podemos? Sí, cómo no. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí va Gise TV, llévate el micrófono, Gise. Así ya. Lévate el micrófono, Gise, así ya le... No, no, es de Cris. No, pero vas a bailar vos acá, ¿no? Ahí, al lado tuyo. Yo te canto de acá, Cris, vos levantate y bailá, que vos sos el experto. Arrugó cordobazo, dice Karina. Sí, olvidate, olvidate. Me fui a la luna de seguida, olvidate, olvidate. Truco, quiero retruco. Se perder. Quiero de cuatro, no, no está bien. Se perder, se perder. Bien. Bueno, vamos a arrancar este show. ¿Con qué querés que arranquemos? Y con el tren, el del video. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, esperá, dame un soñito que ya preparamos todo entonces por acá. Vamos preparando. Che, ¿qué te parece, Cristian, si recordamos las redes sociales oficiales de La Grosa? Porque hay muchos. Vemos así como que hay muchos perfiles, ¿no? De La Grosa. Pará, 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 pará. ¿Cuáles son los oficiales? Pará, pará, pará. Acá Totocalcio dice... Sí, de Pontevedra. ...con el espejo canta. ¿Ah, está? Librería Totocalcio de Pontevedra, un saludo grande. Pontevedra, exactamente, así es. ¿Qué manera de reírnos? Ahora sí, decinos de las redes sociales. Mirá, Sandra me va a matar, así que tengo que decir primero el Fans Club Oficial o La Grosa Fans Club Oficial, ahí está. La Grosa Fans Club Oficial. Me va a matar porque creo que es así, no sé. Bueno, Sandra, decinos ahí, vos decinos lo demás. La Grosa Cuarteto Oficial, que era personal, hasta que, bueno, esto se hizo una gran familia y lo hicimos comercial. Si no tienen la fanpage, La Grosa, La Grosa siempre con Z, porque hay con doble S, hay con una S, y el Instagram es la-grosa. Y en YouTube, La Grosa. Igual ponen La Grosa y sale. Y en YouTube, cuando estén en YouTube, toquen la campanita para que lleguen notificaciones. Sí. No se olviden. Sí, no se olviden porque si tocan campanita y mañana sacan la campanita, yo saco también la suscripción de la persona que me había dado la campanita. Exacto. Muy bien. Bueno, una cosa, ya que hay tantos fans, nosotros, bueno, nunca subimos un posteo en nuestro sitio web, en la página, en el sitio web de Tropical Sapiens, de La Grosa. Así que si alguien tiene una historia de vida, una biografía, bueno, no las pasen, nosotros nos escaramos, subimos un posteo, como lo hacemos ya con tantos artistas, no tan solo del país, sino del mundo. La página es chiquita, pero ya va superando las 70.000 visitas, así que nos ponemos muy contentos. Uy, qué bueno. Bueno, estamos entonces ahí, estamos para hacer el clip. Estás hablando, dice Carlito. Le lleva el teléfono que está sonando, el otro ni bolilla le da. Ahí estamos. Che, qué loco, cómo sonó ese celular mientras quiste estar acá. Ya superó los mil mensajes. Ahí estamos, eh. Nosotros te seguimos, mirá, si vos te sentís más cómodo ahí cerca de... ¿Cómo es? Del espejo, como si lo vieras a tu hermano, ningún problema. No, está bien. ¿Estamos ahí entonces? Bien, comienza el show, comienza el show acá. Chau, chau, queremos, chau, chau. Ahí estamos, La Grosa Cuarteto. A ver... A ver... ¡Eso! Mira qué aburrida está tu cara, está tu cara. Y mira qué aburrida está tu cara, está tu cara. Pero no te deprimas, no te pongas mal, que a este ritmo nuevo solo tiene que parar. Pero no te deprimas, no te pongas mal, no, no. Deja el ritmo nuevo, de seguro te va a gustar. Porque hay que mover la cadera con mucho swing, swing, swing. Mover la cintura con mucho swing. Todos juntitos, bailando agarraditos, bien, apretadito, bien, apretadito. Todos juntitos, bailando agarradito, bien. El baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito. De seguro te va a gustar. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante. Mira qué aburrida está tu cara, está tu cara. Y mira qué aburrida está tu cara, está tu cara. Pero no te deprimas, no te pongas mal. Que a este ritmo nuevo solo tiene que parar. Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no. Que este ritmo nuevo, de seguro te va a gustar. Porque hay que mover la cadera con mucho swing, swing, swing. Mover la cintura con mucho swing. Todos juntitos, bailando agarradito, bien, apretadito, bien, apretadito. Todos juntitos, bailando agarradito, bien. El baile estrencito, el baile estrencito, el baile estrencito. De seguro te va a gustar. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante. Y un pasito para atrás, chucu 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 chucu. Bueno, 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 y ahora para que el tren no pare, todo el mundo bailando. Chucu 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 chucu. La grosa cuarteto. ¡Bienvenido! La grosa, la grosa, la grosa, la grosa, la grosa, la grosa. ¡Qué lindo tema para bailar! ¡Qué lindo, che, espectacular! Para hacer chucu chucu. ¡Espectacular el chucu chucu! ¡Qué lo tiró! Che, mirá, mientras vos estabas cantando, Cristian, estabas haciendo el show, ¡Impresionante cómo explotó por acá! Bueno, la verdad es tremendo, che, gracias. Gracias a la gente que lo está disfrutando del otro lado. Y quiero decir algo, sin arreglar la voz, tal cual como cantamos, se escucha en los discos de la grosa. No hay nada arreglado, ¿viste? Las voces, la verdad, he escuchado igualito, igualito. No queremos arreglar nada, ¿viste? Que la mayoría... Es como que esto de la pandemia te da lo nuevo que viene en la música, ¿no? Basta de eso que hablábamos antes, que el músico menos y el artista más. El artista más, claro. Basta de que escuchás una cosa y en vivo es otra, ¿no? Totalmente. Esas cosas con la grosa no va. Así que, bueno. No, no, pero muy bueno, muy bueno, muy movedizo. Está para ponerlo en Navidad, Año Nuevo, y que empecé con el chucuchuco todo el mundo, ¿eh? Porque cuando te juntás con la familia, empezás a bailar y que venga lo que venga. Y está bueno, está bueno. En Luján me acuerdo que se hacía la fila. Claro. En realidad este tema lo veníamos haciendo hacía como dos años. Bien. Pero nunca lo habíamos grabado ni el video. Hasta que, bueno, nos empezaron todos a decir, este tema tiene que ser tema de punta, que, y bueno, lo empezamos a... Es muy lindo. Muy lindo, muy lindo, muy pegadizo, muy pegadizo. ¿De quién es este tema? No sé de quién es, pero lo hacía Banda Express. Y no existe más Banda Express. Claro. Hace como 12 años creo que se hacía. Sí. Bien, 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 bueno. Pero qué lindo, che, qué lindo, qué lindo, qué lindo que... Y, bueno, qué fuerza que tiene el tema. Tremendo, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, y con este tema están haciendo el videoclip. Sí. Tremendo. Lo terminamos ayer. Ya lo terminaron. Bien, bien, bien. Falta la edición y después, bueno, sale en Pasión. Bien, bien. Pasión y Magenta y, bueno. Me encanta. Lo vamos a difundir por varios. Bien, bien. Arreglando con Telefe de Tucumán. Las chicas están como locas mandando emoji, bailando. Aplausos a morir. Después me van a cargar después. Porque yo no sabía que iba a bailar y a cantar. Siempre lo hago con Miguel acompañado, pero cuando estoy solo me muero de la vergüenza. No importa. Vos hacés de cuenta que estamos nosotros solos. Acá Carito dice, bravo, la grosa. Sí, la grosa. Antes por ahí tenía el apoyo de Chanchi Saban, ahora ya no lo tengo. Claro. Le hubiésemos llamado al Chanchi. Le hubiésemos llamado al Chanchi. Que venga. Mirá, el Chanchi va a venir ahora en la última semana de diciembre. Va a estar acá el Chanchi. Claro. El 28. El 28 de diciembre va a estar acá. Un saludo para el Chanchi Saban. Natalín dice, lo más. Merce dice, mortal. Vivi dice, Cris, pasá por mi casa y llevamos torta al cumple. Es una loca. Natalín dice, no hay que arreglar nada. Son geniales. Azul Domi te manda besos. Azul Domi, arroja y ju. Que está. Azul Domi había escrito más arriba. Perdón, Azul. No leí el mensaje anterior. Estuvo en la grabación, ¿no? Sí. San dice, hola, mis chicos bellos del amor. Acá con su Corazona Bella. Ah, Corazona Bella es una chica de México. Sí, mirá. Un beso grande. Bienvenida a nuestro Facebook. Es tremendo. Sabés que aprendimos muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver un poco con la gente, ¿viste? A veces esa cosita, bueno, particularmente cuando fue este tema del Día de los Muertos, ¿viste? Que ellos lo festejan tan lindo. Ah, sí. Y bueno, ahí fue cuando más le preguntábamos. Así que, bueno, bienvenida a Corazona. Gracias. Porque la verdad que dejamos de transmitir en Instagram cuando conseguimos todo este tema de... Porque la verdad que quisiéramos estar en todos lados. Pero bueno, es como que lo que logramos nos funciona muy bien en Facebook. Y bueno, nos mantuvimos ahí. Tenemos nuestra deuda con Instagram, así que... A mí me gusta Facebook. Facebook, Instagram, lo tenemos por tener, pero para mí todo es Facebook. Claro, nosotros también nos manejamos mucho más con Facebook. Cuestión de la edad. Escúchame. Los chicos, los pendejos, están con Instagram y TikTok. ¿Verdad? ¿Quién me dijo? Nosotros estamos con Facebook. Bueno, mi hija me dijo lo mismo. Che, escúchame una cosa. Acá me vuelvo. Acá, Viviana dice, para el 27 de febrero, dice así, dice, Cristian, dice que la pases a buscar a ella, que ella trae la torta y se la traen acá a Gisela. Bueno, así sería el recorrido. Entonces, ¿ustedes bien? ¿Tiene que venir ella? Claro, la traes a ella. Pero para que le hagan resultados de todo esto, ¿qué va a hacer Daniel Cordoso? Lo va a recordar a Luis, porque si le mando un mensaje a Cristian, va a decir Cristian, va a decir Cristian, no, lo que pasa... Mirá todos los mensajes. No, lo estoy leyendo los mensajes. Mirá, tengo todo verde, me quedo allá abajo de todo. Bueno, a ver, cállate que voy a seguir leyendo los mensajes. Cállate, cállate. Dejá de pelear que después yo arreglo con Vivi. Dice, Merce dice, sí, que suene la grosa para las fiestas. Claro que sí. Pileta y chucuchú, ese para las fiestas, Cris. Bueno. Chucuchú, el tren, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Estamos hablando del tren. Cristian David dice, aguante la grosa. Lorena dice, sos un genio, mi bello. Cristian dice, el Expreso Musical y SIC Producciones haciéndoles el aguante. Cristian Ecar, un saludo muy grande. Damián Sosa, bien ahí, Cris, dice. Bueno, y después sigue mandando los emojis de baile. Muchos emojis, muchos emojis. Muchos aplausos. Bueno, por acá Cristina Verónica Reino. Manda WhatsApp y dice, saludos a los chicos de la grosa. Bueno, ahí está, ya recibieron tus mensajes. Cristina Verónica Reino de Urringa, un saludo muy grande, Cristi. Sí, ella nos contactó a través de ustedes, a nosotros. Y bueno, nosotros le vemos sus vivos. Lo importante que es acordarse y estar con toda la gente, ¿no? Como ustedes, con la gente, con el público. Eso es muy importante. Bueno, acá el que es un poquito desmemoriado para esas cosas es Córdoba. Yo al contrario, yo por ahí me acuerdo un poquito más. Porque estás al pedo, por ahí, eso que... ¿O no? No sé. Como yo. Puede ser, puede ser. La verdad que no sé, pero tengo o la suerte o la desgracia de acordarme los cumpleaños, acordarme fechas importantes, nombres. No, ¿sabés qué? Te digo porque yo le dije a mi hermano, vos nunca te acordás de nada. Le digo, yo me te voy a acordar de todo. A mí sí, porque vos estás todo el día al pedo. Ay, mi amor. Al pelo, al pelo, al pelo. Y bueno, le dijiste ahí en ese momento, yo también te amo, hermano. Viene ahí, viene ahí. ¿Qué sé yo? No sé. Puede ser, puede ser. Váyano a saber. Qué lindo, qué lindo... Por eso dijo que sí. Qué lindo, la verdad, qué lindo, bueno, recibí tantas muestras de caño de la gente. Y bueno, y gente que tiene que ver, en este caso, lo que veo, ¿no? Gente que tiene que ver con la producción, con la difusión, hasta incluso más allá de lo que tiene que ver con la radio. Bueno, gente que en algún momento se copó tanto con ustedes y llevó, digamos, esa fanaticada un poco más allá y generaron un fans club. Todo esto, ¿no? Lindas cosas que se va dando para el grupo. Cuando, me imagino que todo esto, cuando arrancaron los primeros años, ni pensé. Y más teniendo en cuenta que en los 20 años vieron todo, porque arrancaron en una etapa donde por ahí de repente había que llegar, sí o sí, al disco, al CD. Después, bueno, aparecieron en ese tiempo, aparecieron las redes sociales. Y después esto fue muy vertiginoso, en el 2010, esta parte fue muy vertiginoso con las redes sociales. Sí, así es. Vos sabés que cuando nosotros, mi hermano y yo, ingresamos, creo que Luis Arriola había visto a mi hermano bailar en algún lugar, ¿no? Y le propusiste para integrar en Aventura. Entonces, él te dijo que, en realidad, nosotros éramos gemelos y que cantábamos. Entonces, ahí nos llevaste como coristas en la grosa. Y el mismo día que lo conocí, nos llevó a probar un tema sin saber la letra. Fuimos y grabamos los coros. Por partes, pero se grabó. Y a partir de ahí entramos en la banda. Después, bueno, hay muchas cosas que a veces cuando vos venís de chico mamando esto de la música y la cultura, es como que los que no están acostumbrados quieren ser solistas o quieren hacer esto, aquello, y quedan en el camino. Y nosotros que empezamos como coro, fuimos a pasar el primer lugar como cantante. ¿Cómo tuve una carrera? Claro. Como le digo a mi hija, si vos empezás, no empezás directo como cantante. Primero empezás de abajo, que es para que aprendas todo. O de repente se empieza como cantante, de repente, bueno, que no pretenda, digamos, como meta el éxito, ¿no? Sino que empiece, digamos, a ver ese camino paso a paso y no que ya esté esperanzado en ver en qué termina toda esa historia. Claro. Lo que pasa es que a veces cuando uno les puede decir y entran así como primera, a veces la mente no está preparada porque empiezan a enaltecerse uno mismo a creérsela uno mismo y después no se da cuenta de las cosas que pueden suceder. Me pasó, por eso te digo. En Perú me pasó y después, bueno, bajé cambios y me di cuenta, en realidad, todo es una carrera, ¿no? Una carrera donde vas aprendiendo y donde te vas dando cuenta. Sí, pero aprendés algo siempre. ¿Sí? Yo hace unos 73 años. ¿73? ¿73? ¿73? ¿73? ¡Epa! Que lo cumplan. Buscaré la lengua, Carlito. Buscaré la lengua. Bien. Bueno. Sí. Yo quiero llegar a donde no me entra. ¿Qué le parece si vamos con otra canción, hacemos otra canción? Para, 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 para. Para, 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 Cordoba, para, para, para. Acá Merce dice que pasen algún audio de la, eh, audio de WhatsApp de las fans. Chicas, pásennos un mensaje a nosotros porque Cristian no ve los mensajes de WhatsApp si le están mandando a él, ¿eh? Mándenos a nosotros al 11 26 66 41 32 y acá lo vamos a estar pasando. Claro, pero digan, pongan algo, escríbanlo porque en este momento no estamos agendando. Simplemente digan, bueno, soy fulana de tal. Ah, mirá, está Vivi, está escribiendo, todo el mundo está escribiendo. Claro, claro. Por eso, por eso dicen que pasen, pasan acá al de la radio y nosotros subimos el audio directamente de la compu. Claro, subimos acá directamente de la compu. Así que, bueno, bien. Che, ¿cómo lo están pasando al otro lado? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha lindo? Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente todo muy bien. Parece que sí, porque los chicos del otro lado están terriblemente mandando emojis y aguante la grosa. O sea, Cristian Eckart dice, vamos que ya viene, está llegando el tren, vamos la grosa. Merce, bueno, Merce decía que pasen con él. Expreso musical, Cristian Eckart. Bien ahí. Bueno, ¿qué te parece si vamos con, hacemos otra canción, ¿te parece? ¿Eh? ¿Cuál? No, decílos vos, decílos vos. Carlitos, pará, pará. Carlitos, que no se sienta solo, bailá cerquita, por favor. Bueno. Por favor, te lo pido. Porque le da vergüenza al nene. Cuando te enamores, se llama el tema nuevo que estamos sacando. Ah, ese lo pidieron, lo piden acá las niñas, me parece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo canta Miguel, pero ¿quién sabe que no soy Miguel? Vos ponete en el espejo y que lo cante Miguel. Sí, bueno, ustedes hicieron un disco más allá de estas dos canciones nuevas, hicieron un disco hace muy poquito tiempo, donde hay, bueno, canciones... Sí, en peligro de extinción. Exacto, exacto. Pero la verdad que el disco también anterior, ¿no? Amar a dos mujeres, es escaso. O sea, no es por nada. Yo que lo fui recibiendo por partes y después me fui dando cuenta que era todo muy bien elegido en las canciones y, bueno, tremendo. Nosotros, de ahí... El de Amar a dos mujeres, la idea de los temas fue Luis Arriola. Y el, en peligro de extinción, más la idea nuestra y nos dimos cuenta que Luis Arriola tenía razón. Bueno, no, no, la verdad que muy bien elegido. Yo, en un momento, bueno, empezamos prácticamente, en cada programa que hacíamos, era Amar a dos mujeres, Amar a dos mujeres. Y después, bueno, se empezó a sumar el tema de año tras año. Ya después, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos como varias canciones en ese estilo. Después, bueno, sin lugar a dudas, también hay canciones mucho más arriba, como Sudando, pero qué lindo, qué discazo. Ah, es que cuando ponemos Sudando, también... Y me acerco ahí, ¿no? Ahí, ahí está bien, ¿no? Está perfecto, sí, 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 por eso lo corro un cachito para atrás, porque vos te muevas tranquilo. Vos te muevas tranquilo, viste, y es más... Seas libre de expresar tu arte. ¿Eh? Acá, bueno, las chicas están diciendo que se ve perfecto, se ve y se escucha perfecto. Y ya empezaron. ¿Cuándo te enamores? ¿Cuándo te enamores? ¿Cuándo te enamores? Me imagino que estarán así. ¿Vamos entonces, te parece? Bueno, dale. Tremendo, che, tremendo. Hoy disfrutando de esta visita, que la verdad la estamos aprovechando a full en este lugar, en lo que llamamos el estudio grande de Tropical Sapiens, hoy con La Grossa. Fueron tantas noches que yo hablaba solo. Ahora entiendo cada paso que tú dabas, porque nunca caminaste junto a mí. Nunca en mis planes te encontraba, siempre a tu antojo me pedí. Cuando te enamores. Cuando te enamores, entenderás de lo que estoy hablando. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que me digan amores. Cuando te enamores, cuando te enamores. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que me digan amores. Ojalá que nunca tengas que me digan amores. Cuando te enamores, cuando te enamores. Cuando te enamores, te entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me ligar a amores Cuando te enamores Cuando te enamores Medio peligrosa la sincopena Un poquito más ya te encajaba un pico Si me ponía atrás mío, no, tenía miedo Bueno, Gonzalo Ferrer también Ayer le pasaba todo ese esbelto cuerpo que tiene talladito a olla Por la espaldita Acá las chicas están como locas Acá las chicas están como locas 5 pesos es nidito vacío Nidito vacío, no tiene más pajaritos No, no tiene más pajaritos Se comió todos los pajaritos Se comió todos los pajaritos Acá, a ver, para paguen Volo de niño Cuídenlo, porfia, Cris, acá estamos Se ve y se escucha perfecto Merce dice, yo amo el tema ¿Cómo te llamás? Natalín dice, esa vergüenza de Cris Cuando empezaste el tema No, lo que fue Esa voz Esa voz Siempre a tu antojo me perdí Después, después, a ver, acá Carito decía, me enamoré Después se pasa por Después pasa por casa, Cris Bella voz Ya me enamoré, sí Natalín dice, esa ya se armó Sí, va Y la cintura, cintura, cintura Esa, cuando bailaban los chicos Ah, no Carito BJ dice, esa Carlitos Bien, recopado Genio cintura Dale Carlitos, dice Sam Dice nuestra amiga Corazona del otro lado Qué lindo que estés ahí, amiga Bueno, después muchos emojis de aplausos Erika que dice, qué maleducada que soy Me mojé toda Bueno, eso puso Erika Erika Monsech Un saludo grande de T6 Marce dice, que cante, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Ah, bueno, ¿cómo te llamás? Es una cumbia, pero... ¿Esta es una cumbia? Del disco uno, sí ¿Y cómo estamos? ¿Estamos con el disco? ¿Lo tengo yo acá? Sí, también A ver, pará Sí, también Del disco Las dos mujeres Bueno Ahí está Ah, claro, una cumbia, sí Ese es un tema que me lo están pidiendo muchos también Nunca lo hicimos en vivo Aparte, a Merce, ¿cómo le decís que no? Claro, ¿cómo le digo que no? No, no puedo Digo, digo ¿Cómo le decís que no a ella? No No, no, te mata Ese tema habla de una chica que no fue a un boliche La conoce a la chica, se la lleva al hotel Y al otro día, después, recordando en tu casa, decís Todo lo bien que la pasamos Pero me olvidé de preguntarte cómo te llamabas ¿Cómo te llamas? Así que, ¿cómo te llamas? Bien, ¿eh? Qué historia, ¿eh? Guau Qué historia Merce dice La voz de Migue es inconfundible Y con el dúo de Cris, mortal Sí Están ahí al pie del cañón las chicas Están al pie del cañón las chicas Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta todo esta cosa, esta locura de las pan del otro lado Que se saben todo Se saben, no se les escapa un detalle Yo estoy re contento de estar acá Siempre que los veo ahí Estoy re contento de estar acá Qué lindo, qué lindo, qué lindo Nosotros estamos contentos de que vos estés acá también Bueno, vos lo viste en el paso a paso Cuando nos agarró la pandemia Que arrancamos en el comedor de casa Empezamos a armar Terminamos de cenar A veces ni cenábamos Y me causa gracia porque a veces compartía Y digo, último momento, sexo en vivo Y aparecía, compartía Tropical Sapiens Y subían ciento y pico de televidentes Ciento cincuenta, no sé Me causaba gracia, esa locura que Claro, la gente enseguida quería ir Y veía el programa y ya se enganchaba después Sí, bueno, por esas cosas de compartir Que lo habrás visto, ¿no? Las cosas que compartan Después, bueno, muchísimas de las chicas que están hoy conectadas Ya son habitué de Tropical Sapiens Igual hay gente que ya se avivó Entonces ahora mis palabras son más zarpadas ¿Viste? Para que entre Sí Para enganchar Vos tirás la cañita para pescar, me parece Claro, claro Bueno, pero es como todo, ¿no? Es como todo Son estrategias Es como que muchas veces nos quejamos de todo Pero a la gente le gusta el quilombo Le gusta, ¿eh? La brava Entonces vos le ponés algo Che, fíjense en los amigos de Tropical Ahora cuando... Vos ibas a un show de La Grosa de hace un año En Bahiano Bar Y mi hermano me bajaba el pantalón O sea, era quilombo Quilombo era Cada vez que venía el show de La Grosa Ese lugar se llenaba, explotaba Y no hacíamos nada Era bajar el pantalón Nada más Y la chica Y ya está Bueno, ¿se arrochaste el pantalón Que paso por el trito y lo bajo? Está, para las chicas Para las chicas, obvio Yo me sacrifico por las chicas Te vas a sacrificar, Teve Va a hacer el esfuerzo, Teve Va a hacer el esfuerzo Ya a esta altura no hay nada que nos sorprenda De Teve, pero bueno Yo amagaba, me sacaba el cinturón Y hasta ahí quedaba Y vino mi hermano Y me tiraba de acá abajo Porque yo estaba parada en una silla Y me empezaba a tirar de acá abajo Y yo me lo levantaba, ¿viste? Y ahí eso quedó Contratado Entonces ya estábamos una vez al mes Claro Una vez al mes Tenía que hacer eso Tenía que hacer stripper para las chicas Y tenía cuerpo Y por acá Merced de Urlinga decía Y yo lo filmaba ¿Sí? Y yo lo subí al Facebook Trabajo en equipo Es una gran familia La Grosa Y saludo a todas las iglesias Si ustedes vieran como bailan y cantan Nadie es perfecto Que el tipo que se le para No se le para No sé cómo miércoles Y los curas Ahí están bailando Todos esos temas Porque me parece Que no escuchan la canción Me parece que no escuchan la letra No escuchan las letras No escuchan las letras La verdad que es eso No escuchan las letras Y sudando, sudando Esa negra me vuelve loco Me está matando Tampoco escuchan las letras Pero bueno Contratado la iglesia Claro Estamos ahí con la iglesia Estamos ahí Están cantando Sudando, sudando Acá Carito dice Bajalo ahora, Cris Ay, las chicas me están dando permiso Córdoba ¿Qué es Carlito? ¿Corbalán? Carito, Carito Ah, Carito, Carito Merced dice Que muestre la cola Ya, ya está, chicas Ya estamos Ya nos desbarracamos, chicas Acá nuestra amiga Corazona Bella Ella es de México Dice, Cris No tengo el gusto De conocer tu música Pero lo que escuché Se oye re lindo Felicidades Saludos desde acá Mi México Lindo y querido Es una gente Bueno, un saludo muy grande A todo México Distrito Federal Hay un montón Chihuahua Guaguagua Y guaguigua No sé cómo es Pero ahí Todos terminan así Un saludo muy grande Me encanta Es hermoso México Y allá tengo una amiga Laura Bozzo Que le mando un beso Que es de México Bueno, ahora tenés una amiga más Peruana Que trabaja en México Bueno, ahora tenés una amiga más Ahí la tenés a Corazona Bella Ahí que también Ahí está viendo el vivo Desde allá Infaltable En el Instagram Sí, en el Instagram Corazona Bella Corazona Bella Mirá qué lindo nombre Erika Erika Monsech Dice ¿Y Miguel? ¿Y Miguel? ¿Y Miguel? ¿Y Miguel? ¿Y Miguel? Ahí está Miguel Ahí está Miguel Ahí se los muestro, chicas Ahí se los muestro Ahí está Miguel, mirá Para, está la compu ahí Ahí está Ahí está Ahí está Aparece a Miguel Ahí está Qué grande, Miguel Gracias por venir Miguel también Ahí lo tenemos Eso fue Gracias por venir Eso fue Andar con el tomado Viene ahí, viene ahí Siempre Siempre viene Chris con nosotros Porque Es un capo Vamos con la cumbia ¿Te parece? Bueno, dale ¿Cómo te llamás? Vamos Ahí Nos vamos preparando Haciendo showzitos Aprovechando ya Este tema Sí ¿Cómo te llamás? Ya que está nuestra amiga de México De banda El Recodo de México Hace este tema ¿Cómo te llamás? Ahí estamos Compartiendo el show De la grosa cuarteto Acá con uno de los Mechis Acá estamos con Cristian Con el que lo trajo acá Luisa Riola Y ahí por supuesto Agradecemos a nuestros brigadistas Que fueron a buscarlo Cuando se perdieron Ahí estamos Los hermanos Los hermanos La sala Fue una noche tan especial No parábamos de bailar Pegados Si Dándonos cuenta Fuimos a hablar A un lugar un poquito más Privado Nos acabamos de conocer Y aún así Entramos a un hotel Luchamos cuerpo Cuerpo, cuerpo, pie, con piel Y luego fuiste mía Y a la mañana Después de haber pasado Toda la noche en la cama Que si das de tu boca Lo que a ti te dio la gana Y yo que heredaba De tus valles Tus montañas Y a la mañana Antes de que venciera el fuerte No nos molestaran Se me antojó Poner tu cuerpo Otra vez en llamas Pero al querer nombrarte Yo no supe decir nada Olvido preguntarte amor Anoche como te llamas Nos acabábamos de conocer Y aún así Entramos a un hotel Luchamos cuerpo Cuerpo, cuerpo, pie, con piel Y luego fuiste mía Y a la mañana Después de haber pasado Toda la noche en la cama Que si das de tu boca Lo que a ti te dio la gana Y yo que heredaba De tus valles Tus montañas Y a la mañana Antes de que venciera el fuerte No nos molestaran Se me antojó Poner tu cuerpo Otra vez en llamas Pero al querer nombrarte Yo no supe decir nada Olvido preguntarte amor Anoche como te llamas Ay, como te llamas No sé Como te llamas No sé Algún día lo sabré Como te llamas No sé Dímelo, dímelo, dímelo Como te llamas No sé Algún día lo sabré Como te llamas No sé Y a la mañana Después de haber pasado Toda la noche en la cama Que si das de tu boca Lo que a ti te dio la gana Y yo que heredaba De tus valles Tus montañas Y a la mañana Antes de que venciera el fuerte No nos molestaran Se me antojó Poner tu cuerpo Otra vez en llamas Pero al querer nombrarte Yo no supe decir nada Olvido preguntarte amor Anoche como te llamas Perdón Lo que hablo por micrófono ¿Se escuchaba? ¿Eh? Cuando estoy cantando ¿Se escucha lo que hablo por micrófono? Todo se escucha Perfecto Perfecto Y ese micrófono El que más alcance tiene Claro Ese micrófono Es que como no sé bien la letra De ese tema No pasa nada No pasa nada Pero escuchame Escuchame una cosa De este álbum ¿De cuál es el que mejor te sabe la letra? Por ejemplo De Primero de abril Seis penes Ese sería Año tras año Claro Año tras año Lo que pasa que Como te llamas Lo cantamos los dos Entonces yo te juro Mi parte la cela De él no Y año tras año sí Sí Y bueno Vamos por año tras año Vamos por año tras año Vamos a aprovechar Gracias mi vida Te dice Merce Francesa Che por acá Corazona Bella Bueno nosotros La conocemos así Pero se llama Juani Amaya Así se llama Nuestra amiga de México Así que bueno Bienvenida Juani A Tropical Sapien En Facebook Y bueno Bienvenida a este día De show Hoy con la grosa Con la grosa Por la semana que viene Seguimos La semana que viene Seguimos Estamos a full Todo diciembre Estamos haciendo Los programas Solamente lunes Y martes Porque empezamos Con las transmisiones En vivo En la radio Que antes Cuando estamos En pandemia Y la radio No estaba haciendo El horario habitual De los programas Que nosotros Hacíamos lunes Martes Viernes Domingo Cualquier día Que nos daba la gana De venir a hacer radio Lo hacíamos Pero ahora Como ya empezaron La programación habitual Solamente nos quedamos Con el día lunes Y martes Para hacer Que los artistas Vengan acá A Tropical Sapien Que bueno Me encantó Aparte Todo como está Decorado La puesta Me gusta todo Te gusta todo La verdad que nosotros En un momento Nosotros hacíamos Acá al lado Y no sé Con quién hablábamos Y el tema Que en ese estudio Cuando empezamos A hacerlo Es que mi hija Agarra y me dice Aprovechate ahí El estudio No voy a dar clases De hecho De baile Estoy viendo acá Claro No se dio clases Bueno Clásico Es clásico No 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 Hacen danza jazz De todo Danza jazz clásico Sí De todo Bueno Y qué pasó Claro Nosotros empezamos A hacer el programa ahí Y ya empezamos A armarlo de otra manera Me acuerdo que un día Nos agarró Un día de frío En el invierno Nos morimos Nos morimos con Tevez Campera Buso Bufana Todo esto Porque acá Así como hace mucho calor Hace muchísimo frío Bueno Y ahí un gran amigo Pisante nuestro también Julio Moyano Yo salía a manguear Un caloventor Y el tipo Pintó con el caloventor Y bueno Nos cambió la vida Con el caloventor Y cuando Claro Cuando empezó El tema del calor Este lado Tiene aire acondicionado El otro lado no Entonces Nos mudamos Para este lado Bueno y acá estamos Igual linda navidad Pasaron ahí afuera Estabas vos con música El parlante No olvidate Olvidate Y 5P estaba por ahí Por ahí afuerita No olvidate Nosotros En un principio En un principio La verdad que Es como que fuimos Quemando tapas En un principio Era el tema De no descolgarnos De lo que nos gusta hacer Que era la radio Claro Después bueno Fuimos por lo otro importante Que era enlazarnos con la radio Porque más allá Que hoy por hoy Mucha gente Nos está viendo Por la página Tropical Sapiens Que la verdad que Siempre terminan muchas vistas Estos shows que están dando Los artistas A través nuestro Termina con muchísimas reproducciones Nos ponen muy contentos Porque están disfrutando De lo que nosotros estamos disfrutando En este momento Y cuando enlazamos con la radio Bueno mucha gente Que empezó a engancharse A decir Che loco Menos mal que volvieron a la radio Nos extrañamos Claro Y hay gente Que no tiene El dinero Para levantar Los datos móviles Y poder Escuchar una transmisión O ver una transmisión De redes sociales O bien están trabajando Por acá cerca Y escuchan la radio Directamente ellos Ya tienen su radio Chiquitita Y ponen Ahora ya enlazamos Estamos enlazados Con la radio Es más por eso Terminamos ahora Y el operador ya Da paso Al cierre de radio Y cuando venimos por acá Dijimos Bueno acá podemos hacer Y teníamos nuestra interna Con Tevez Porque claro Estamos todavía Y bueno Cuando la pandemia Medio que se flexibilizó Ya no necesitamos El tema de los permisos Todos digamos Se puso un poquito Entre comillas Más tranquilo Más allá que tenemos Que seguir cuidándonos Y todo lo demás Y ahí dijimos Y bueno Y lo resolvimos todos rápido Es más Tiremos muy pocos mensajes Y ya teníamos prácticamente Diciembre cubierto El mismo día Que Córdoba Estaba terminando De armar todo esto Para poner los micrófonos Ese día Estaban los chicos De La Rocha Doraban Y ellos ni sabían O sea Porque ellos Así Por un lado Claro Me decían Los chicos ¿Hacemos telefónica O podemos pasar por la radio? En la radio Lamentablemente No podemos hacer esto Porque en la radio Por protocolo Tenemos el operador Y dos personas Nada más ¿No? Por lo menos En lo que es la radio Entonces dijimos Bueno Armamos un estudio grande Y acá sí podemos traer Es más De hecho Han venido Por ejemplo La tambora Eran cuatro Acá Y se hizo Y se armó Un espectáculo lindísimo Fue lindísimo Muy lindo Así que Nos da gusto Que los músicos Cuando ven Los músicos Los artistas Los cantantes Se sientan cómodos Porque la verdad Que queremos mostrar Lo que hacen un poquito ¿No? Un poquitito Me pone cómodo Y a la vez Me remonta A una alegría Que cuando hacía La grosa TV Tenía todas estas cosas Así instaladas Lo hacíamos Con mucho cariño Claro Me acuerdo Que habían seis computadoras Uno titulaba El otro ponía la música El otro la llamaba al aire Y después Y después habíamos alquilado Un lugar en Ciudadela Estamos haciendo Una planta transmisora De televisión Que era la grosa TV Este Y primero habíamos empezado Así por internet Y bueno Así que todo esto A mí me trae recuerdos Tal cual la lámpara Como está hecha La habíamos hecho nosotros Y me gusta Me gusta Para que no Que me Me encanta Me encanta Bueno Esto se lo robamos Nosotros Para que no sature Le pusieron el papel Es esta Muy bueno Muy bueno Me gusta Me encanta La verdad que nosotros Hicimos una linda amistad Y seguimos El trabajo de De Half Y bueno Y eso se lo robamos A Y eso se lo robamos A Aguil Es uno de los vivos Que hacía por Facebook No No gasten nada Quieren hacer Ustedes su banda Y quieren filmarse En esta cuarentena Hagan así 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 Pongan una caja Papel aluminio Papel manteca Para que no te encandile Vos hacelo así amigo Que va a estar todo bien Que cuando lo escuché yo Me fijé Había caja Tenía papel aluminio Tenía papel manteca Estaban las lamparitas Córdoba Hacé las cosas que tenés que hacer Yo hago lo de mío Y voy a hacer lo tuyo Ya está Listo Lo hicimos Así quedó Y está bárbaro Porque si yo lo apago Fabuloso Lo apago Pone rojo Claro Lindo Bueno Y bueno Lo importante Que también Encima cuando venimos para acá Había que hacer las bases Estuvimos que Aparte a vos no se te veía en la radio Estaba ella Claro Y vos estabas detrás de la pecera Y claro Tal cual Claro Es más Bueno ahora cuando volvamos a la radio Si ya se va a ver Digamos porque bueno También en la radio Nos vamos adaptando Y todo esto nos enseñó a todos Nos enseñó a todos Y bueno Es como que ahora La cuestión visual Es un poquito necesaria también Es parte de Hoy por hoy De lo que es la comunicación De lo que es la radio Más allá que bueno Que hay gente Nos ponemos contentos Que vemos gente Por ejemplo Que nos escucha En lugares tan insólitos Como Alaska Hemos visto gente De Islandia ¿Me entendés? Gente de países Donde vos decís Che loco Se escucha Si se escucha Es más De hecho por ejemplo De Suecia De Estocolmo Y por ahí no te enterás Tu transmisión por internet Se retransmite en una radio De cualquier parte del mundo Nos pasó Que no quieren tener la vacía En la programación Y lo meten a un fin Bueno Eso que vos decís También nos pasó Con el tema de La otra vez Googleamos Tropical Sapiens Y está colgada En un montón de lados O sea Ni sabíamos Bueno Son cosas lindas Por ejemplo Cosas que nos pasan Que nosotros por ahí Nombramos mucho a Corazona Pero ponen esas cosas Esas personas que se enganchan Y van como un poquito más allá Porque esas cosas Decís Che Qué lindo verlo Los saludos Están atentos Aparte Ella nos encontró En la cuarentena Nos encontró Cuando estábamos haciendo Las transmisiones en Instagram En la cuarentena Y se enganchó Cada vez que estábamos nosotros Se enganchaba Mirá Sin ir más lejos Ahora dice Querida Giselle Cómo extrañaba tu risa Dani Qué lindo escucharlos Y verlos Qué linda su programa Y con sus invitados Felicitaciones amigos queridos O sea No nos conocemos Nos conocemos a través De una pantalla Ella nos ve a nosotros Nosotros no la vemos a ella Ella nos mandó mensajes Nos mandó videos de su casa Nos mandó videos Filmando así El lugar donde ella está Y la verdad que Nosotros nos quedamos enamorados De México A mí me encantaría Estar ahí Y ver todo eso Así tal cual Y está bárbaro Está bárbaro Porque creás una amistad Lo mismo que con Vivi Con Vivi yo no la conozco Personalmente Pero siempre hablamos una amistad A través de las redes sociales Y está bárbaro Es maravillosa Vivi Se nota Y empezó con ustedes Porque Fue como una cosa Fue llevando a otra ¿No? Fue en el caso tuyo Cuando te empezaste a conectar Con nosotros Para nosotros primero Que es tan importante Que el que hace la música También nos da un poquito De bola Decir Che loco Acá estamos Un día Vivi llegaba a la casa Y cuando estaba por entrar a la casa Casi le paran el celular Sí Y bueno Y ella nos mandó un mensaje Que estaba temblando Se le escuchaba la voz temblorosa Nos decía Este hijo de Remil Casi me afara el celular Pero lo agarré de las pelotas Que no se va a poder sentar Por no sé cuántos días Claro Y son esas cosas Que vos decís ¿Por qué me lo está contando a mí Si no me conocés? Claro ¿Entendés? Pero se había creado Tan linda amistad Tan lindo vínculo Que fuimos las personas Que estábamos En ese momento Que estábamos charlando Que decíamos Hola Vivi ¿Cómo estás cariño? Y enseguida nos mandó un mensaje Diciendo No es lo que le había pasado Recién me terminó De comprar el celular Y este hijo de su madre Me lo quería robar Dicen Ni loco me lo voy a dejar robar Dijo ¿Viste? Y son esas cosas Que quedan marcados en uno ¿Entendés? Sí Y está bueno Y está bueno Está bueno Porque ponle Vos tenés la posibilidad De verlas a tus fans Y saber de dónde es cada una Y de verlas Y tenerlas frente a frente Nosotros Las personas que tenemos Del otro lado Son amigos virtuales Más allá de que sea A través de una pantalla Mandan mensaje por WhatsApp Y nosotros estamos ahí Al pie del cañón Pero Vivi nos pasó Nos presentamos en el Teatro de Quilmes Y cuando nos despedimos ¿Viste? Que estamos ahí Bueno Vivi Me voy ¿Qué sé yo? Me dices Bueno Le digo ¿Y cómo te vas? No Yo vine a verlos Ahora no me preguntés Cómo me voy Bueno no tengo ni idea Era como la una de la mañana No Vivi Te llevo Y la alcancé No me acuerdo hasta dónde Cerca a la casa de ella Me quedaba de paso Pero así no me quedé de paso Había ido a vernos No podía dejarla En Quilmes ahí No Lo mismo nos pasaba Cuando íbamos en el micro ¿No? Cuánta gente llevábamos Bueno Pero eso también Hay una realidad Que eso Hay personas Digamos Que se puede instalar Esa relación de confianza ¿No? Y bueno Viviana Viviana Sin lugar a dudas Es una de ellas Bueno Nosotros vemos acá personas Que te da esa sensación De que podés tener Esa relación de Lo afirmo 100% Bien Bueno amigo Erika dice que cante Año tras año O vete Claro Bueno vamos con año tras año A mí me encantaría Es una de las canciones Que más me gusta de ese disco Bueno ¿Eh? Vamos a ver esa ¿Te parece? La gusta Bien Y después te voy a hacer Vamos a hacer una pregunta Que seguramente en 20 años En 20 años Alguna historia de color Alguna Ah sí ¿Eh? Debes tener Andá pensando Andá pensando Andá pensando Una anécdota Una nota de color Algo gracioso Algo de ayer Algo de ayer Ya algo más reciente Lo de ayer Después les cuento Entonces O ahora Como quieras ¿Querés contarle Después cantamos? Bueno dale Este Nunca en mi vida Hice un videoclip Hasta ahora tengo Las astillas Descalzo Estuve En un campo recreativo Que iba a buscar Una cosa A la otra Iba 100 metros Caminaba Todo por el pasto Y le decía Miguel no doy más Y me iba pinchando ¿No? Y me decía Él Ah sí nomás Pisá fuerte Que te duela Hasta ahora Estamos con los pinchecitos Él en su casa Y yo en el mío Tratando de encontrar Los pinchecitos A ver Camino medio Medio Creo que más de 10 pinches En cada pie ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Hacer el video Sin zapatillas No, no Porque hablo con mi hermano Y le digo Tenemos que llevar Esta zapatilla Y él llevó otras Entonces no íbamos A salir distintos Más Y le dije Vamos a salir descalzo Descalzo Implicó todo eso Que no Nos pinchamos Bueno Todo eso Bien ahí Bien ahí Bueno Vamos entonces ¿Te parece? Dale Las otras no se pueden contar No Pero vamos con las que se pueden contar Vamos entonces Una de las canciones Que más me gusta Bueno De ese tremendo disco Amar a dos mujeres Ahí llega Año tras año Gente que no pide Ahí estamos En los últimos minutos Lamentablemente En los últimos minutos Desde Tropical Sapiens Del día de hoy Hoy con quién Con la grosa Cuarteto Primero de abril Seis tele Estoy en el bar Como habíamos quedado Pero no vendrás Eso fue hace mucho tiempo Y a la misma mesa Y a la misma mesa Vengo a vivir el pasado Año tras año Vuelvo al lugar Ver de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo En mis sueños Año tras año Un café Y un cigarrillo Y una silla vacía Que me escucha decir Te quiero Te quiero Primero de abril Se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Debo marchar Tengo otros compromisos Pero te aseguro Que en un año Estoy de vuelta Como hoy Y a la misma mesa Voy a recordar Que te amo Año tras año Vuelvo al lugar De nuestra cita Para reencontrarme Con tu cuerpo En mis sueños Año tras año Un café Y un cigarrillo Y una silla vacía Que me escucha decir Te quiero Año tras año Vuelvo al lugar De nuestra cita Para reencontrarme Con tu cuerpo En mis sueños Año tras año Un café Y un cigarrillo Y una silla vacía Que me escucha decir Te quiero Te quiero Que cantante Por favor Y así Se te lleva a pegar Te mando al otro lado Que lindo Que lindo Que lindo Che No se como Como están ahí Yo acá medio que perdí La conexión No se si alguien Me puede confirmar Si estamos Si estamos ahí ¿Estás saliendo ahí? Te ves Porque yo acá perdí la conexión Ya te digo Ya te digo Cordo Esperá que yo lo había dejado Filmando Mi teléfono Yo acá Cada vez que estás cantando Cris Yo lo estoy filmando Que lindo Bueno bien Por si no sabías Cordo Bueno Después si se perdió esta parte Después lo subimos No pero parece que es mi celu Che ¿Estás agitada? Estoy agitada Si 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 Yo la verdad que no Para esto no sirvo No 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 es lo mío No es lo mío Lo mío es Hacer jodas nomás Si si Ah bueno no no Si 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 están Estamos bien Bueno listo listo Perfecto No porque yo estoy Ah mirá Yo estoy conectado Estás conectado a otro internet Estoy conectado a otro internet Estás robando internet a los vecinos Cordo Por eso no te engancha Robar es malo Robar es malo Robar es malo Bien 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 Che bueno Que lindo Che bueno por acá Este país robar es malo Eh Que tema eh Que tema eh Que tema Que loco Para enseñarle a los chicos Robar es malo Claro Ahí estamos Ahí estamos De grande esa es otra cosa ¿Te digo una cosa? Yo también estoy excitada Yo no estoy excitada Estoy Excitada 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 No no Necesitada 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 de amor Ah Necesitada de amor Ah Y cuando algo te perturba En la cabeza Estás más Más turbada Que nunca Estoy turbada Y tumbada También Me tumban A mí A mí me tumban Mucho Bueno 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 Ah si le doy Letra Letra Sí 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 Totalmente Igual que a mí Totalmente Exacto Igualito Son dos gotas de agua Por eso te decía Tu mechiella Bien Bueno Cristian Lamentablemente Estamos llegando al final De Tropical Chapel Del día de hoy Este Muchísimo mensaje Muchas gracias A la cantidad de personas Que se han enganchado En esta En esta transmisión La semana que viene Seguimos Seguimos con artistas Que van a pasar Por acá Por este estudio grande De Tropical Chapel Estamos muy pero muy contentos De que estas cosas Se vayan dando Pero bueno Muchos mensajes Tebe Vamos con los mensajes Primero Sí Claro que sí Yo me estoy Los leo y me río sola Yo acá Acá bueno Carito decía Esa genia Qué linda Sí Vamos a bailar Hay que disfrutar De la vida Chicos Lástima que no pude Bajar los pantalones Porque los tenía muy apretados Si no se los bajaba Groso No es que lo use así ¿Eh? Engordé Que es otra cosa Bueno En esta cuarentena Nos vino mal a todos Me parece Carito dice Groso Cris Dice Están Sí Sí estamos Estamos Córdoba Te decían las chicas Acá Erika Bien Le falta el tema Vete Bien Bueno Ahora vamos a apreciar Los últimos minutos Hagamos Hagamos algo Como de ferida Lorena Pereira dice Excelente Natalie dice Yo quiero bailar así Con Cris Bien Acá Erika dice Esa mujer que dice estar Excitada Es Ay ¿Qué dice cordón? ¿Qué dice cordón? Herma Frodita Ah ¿Qué sé yo? No sé ¿Qué sé yo? No, no Estoy Excitada Estoy Agitada Agitada Carlitos Carlitos Cuando haces el personaje Tenés que ponerte la peluca Ay Perdón 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 La agitaron La agitaron Ya 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 Te vio bailar Y la desubicaste Cris Bueno Mirá La semana que viene El lunes Que viene 21 horas Vamos a estar con Fabián Moyano Que ya Con su estilo Onda Santa Fecino Romántico Un histórico también Un tipo que viene ya Del grupo estilo Un grupo que nació también En nuestra radio En nuestra radio Mirá vos qué loco El martes El martes 15 Vienen los chicos De la clásica sonora Vienen con jabón chiquito Vienen con esas canciones Institucionales Los chicos Sí Bien Sí Sí Bueno Después ya la otra semana El lunes 21 Viene la Urbivan Exacto La otra semana Viene Martes 22 No hacemos programa El 22 no hacemos programa Este El lunes 28 Viene el Chanchi Saban El Chanchi que estuvo Ah con razón Lo está diciendo tan rápido Cuidá Con razón Que lo está diciendo tan rápido Tiene machete Yo estoy pensando Quién es el que viene Tal fecha Tal fecha Y el Chanchi Saban Que tuvo un paso Muy importante por la banda Este Y ahora Él quiere crecer Ser solista Él sabe que tiene Las puertas abiertas Cuando quiera Nosotros siempre lo apoyamos Se fue vino Se fue vino Y somos familia Y somos familia todos Claro Ven ahí Una verdad Para el Chanchi Yo creo que en algún momento Va a encontrar su Su camino Va a encontrar su camino Va a encontrar su equilibrio ¿No? Como todo ¿No? Bueno Y después tenemos Te digo Sí el 28 El 28 de diciembre Va a estar el Chanchi Saban Y el 29 El 29 El último martes De este mes de diciembre Vamos a estar con los chicos De Sabor a Caña Así que bueno Hay un popurrí De estilos musicales Que vamos a tener acá Tremendo ¿No? Pero hoy El día Es de la grosa La grosa Que vamos llegando Al final De este programa Del día de hoy Y tenemos que cerrar Con show ¿No? Nos queda otra Amigo Show 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 Queremos Show 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 ¿Qué vamos a hacer? Cris Decime ¿Qué podemos hacer Ya como para cerrar? Este Vete si querés ¿No? Vete Con B corta Vete Te digo que te metes Te digo que te metes Te digo que te metas Vete Vete No que te metes Vete 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 ¿Vete cómo es el tema? Yo para saludar a la gente Que está en FM Estilo Escuchándonos Que seguramente después Ya nos desconectamos Y ya Sí, le decimos a la gente Que ya después Ya estamos cerrando Así que bueno Nos pedimos Porque vos viste cómo es el tema Viste cómo es la última canción Yo sé cómo te conozco a vos Sí Por eso digo saludamos a la gente Porque después vos te colgás Y no saludamos a nadie No, pero vamos a saludar Vamos a saludar Yo me acuerdo Yo por las dudas lo saludo Gente Que tengan un buena semana Ahí estamos Vete Vete La grosa cuartito Y vamos El amor ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Solo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres que yo haga más por ti? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ahora cuente Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Lejos de aquí A ver No lo digas Tiempo corte corta Otra palabra Y yo casi lo digo Por favor Yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer Destruiste Ese amor Que te di con ilusión Mujer Yo confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora me dejas Sin decirme Ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Lejos de aquí Vete Me has hecho daño Vete Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Lejos de aquí Un saludo para Másco Luzueña Un beso muy grande Para Másco Luzueña Vete 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 ¡Eso! 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 La grosa no se va La grosa no se va La grosa no se va No se va La grosa 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 no se va No se va La brusa no se va Che Vamos con una más Vamos con la canción que dio Paso al primer videoclip El que a las noches Muchos se creen El principal ahí, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos, che! ¡Vamos! ¿Se nos va? Ya está, el tiempo se nos termina Muchas gracias a todos A Radio Estilo Totalmente Totalmente El cariño de siempre para la gente que nos escucha a través de la FM Hay muchas familias que nos escuchan Gente que está laburando Mucha gente de la vigilancia, los chicos del delivery Que nos escuchan a esta hora Nadie me dijo que tenía el cierre bajo Ah, bueno, pero bueno Eso ya está Las chicas no dicen nada, ¿no? Mirá vos, ahí ya dice que te están agregando Al playlist Están agregando la grosa cuarteto desde México Así que, claro que sí Che Vete, me has hecho daño con Carlitos Arriba besitos a todos Dice ahí Berito Carito, perdón Carito, Carito Bien, bueno, vamos entonces Ahí está, no lo ves es La grosa cuarteto Sé muy bien que te vas Comparar, no lo ves es Comparar otros besos y forma de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Pues tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Hoy tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo acaricies nunca así Pero no lo beses Como a mí Como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí ¡Vamos! ¡Epa! ¡Opa! ¡Vale que va! Pobre mi latita Ya no da más Está arruinada Está arruinada mi latita No sé por qué No sé por qué Ya quedó mal Está mal herida Estas soportas ya todavía Pero bueno Bien Che, qué lindo Qué lindo Qué lindo Voy a tener que tomar una cervecita Para poder cambiar Vamos a tener que renovar Así que vamos a renovar Como siempre Tracción a sangre Claro, claro Cristian, Luis Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Luis lo conocimos Con la presentación De otra banda ¿No? Una banda de bachata ¿Eh? Hace un montón ¿No? Hace un montón 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 Así que bueno Nada Otros tiempos La verdad Tantos años han pasado Y bueno Qué lindo Volverlo a ver a él Y bueno ¿Y no te trajo Al super quinteto? No me trajo nada No No me trajo nada Pasé por 20 años No me trajo nada No me trajo nada Acá Erika dice El de Luis Miguel hace El tema cover De Luis Miguel Como que te piden Dijen todos los temas Que ya no los hacemos Ni me acuerdo Las letras No Chicas Por favor Chicas No lo hagan pasar Por buen Si a Cristian Claro No No Te piden tanto Bueno Cristian Muchísimas gracias Bueno Un placer Recontento Este Bueno Hacía tiempo Que quería venir No La verdad Que me pone Recontento De estar con ustedes Bueno Buenísimo Muchas gracias Por la invitación La verdad Que nosotros Nos estamos muy contentos También de recibirte Nuevamente En Tropical Sapien Ahora en nuestra casa Por supuesto Siempre van a estar abiertas Las puertas Y a todos los artistas Que ustedes presentan Espero que a partir de Cada vez que vengan Estén continuamente Las transmisiones de ustedes Porque a veces Esperan el momento Y después no los vemos más Bueno Eso pasa mucho ¿No? Yo sé Que siempre digo Que eso pasa mucho Mirá Hoy me pasó un caso Con un artista Que de repente Nos contactó Que se yo Cuando vamos a la radio Y no tiene ni idea De lo que estamos haciendo Bueno mirá Nosotros desde que empezamos Diciembre Que pensamos que los artistas Iban a venir acá A Tropical Sapien Nosotros las primeras personas Que le abrimos la puerta Y que les dijimos Vamos a abrir El escenario de Tropical Sapien Que siempre decimos Fueron a las cuatro bandas Que nos hicieron los singles Para nosotros Para el programa Más allá de eso Más allá de eso A los artistas Que están siempre con nosotros Que siempre están Al pie del cañón Que comparten Las transmisiones Que siempre sabemos Que están A veces no solamente Que están ahí Al pendiente Sino que Están con nosotros O sea La grosa cuarteto Desde que empezó La pandemia Con nosotros Estuvo siempre Si no fueron ustedes Fueron su fan Pero siempre están Entonces La gente de La Güera Hay una chica Que empezó Justo en la pandemia Que se llama La Güera La Güera Está pendiente Un beso muy grande Para La Güera Está pendiente Y al pie del cañón Y para Sabora Caña también También Sí, bueno Sabora Caña Somos de Somos Compartimos esa misma idea Que dicen ustedes Tal cual Con ellos Sí, sí, sí Es así Bueno, los chicos De Sabora Caña La TAM Que todavía no habrá ingresado Pero la TAM Sonora también Son gente así La TAM Sonora sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nosotros, bueno A Carlita la conocemos De un proyecto anterior Cuando ella estaba en Pobre Ahí la conocimos Tenemos buen contacto Con Carlita Sí, sí Es más Y los chicos de Sabora Caña Nos regalaron Un logo Un logo De video Con movimiento La verdad que se pasaron Es todo un laburo Yo les preguntaba Y bueno Más o menos Me tiró un detalle La verdad que un flor De laburo técnico Que hizo para hacer Algo tan sencillo Que después termina siendo Visualmente muy sencillo Bueno, todo un laburo Así que bueno Nosotros siempre decimos eso Y siempre La verdad que estamos Muy contentos Cuando nosotros Estamos haciendo esto Y el artista se engancha Y nos comparte Y bueno La verdad que nos encanta Porque si no Pasa muchas veces esto Como tipo por ahí Te preguntan Che, ¿y cómo está sonando Mi canción por allá? Amigo, sí Y te la pasé 10.000 veces ¿Entendés? O sea, bueno, listo Quedamos bien de todos lados Es como decir Bueno, listo Es la misma importancia Que nos damos Y de vuelta Con la grosa Nos pasó esto Que primero Habían ya canciones Lo que te contaron En un principio Y después Lo que ustedes Nos generaron a nosotros Los fans de ustedes Claro Hubo veces que lo compartían Tantas veces Que el programa explotaba Y mucha gente Después se quedó Nosotros tenemos Un formato No tan musical Nos gusta más Esta interacción Charlar con el artista Traerlo Bueno, es Tenemos muy buena relación También con Valesca Y su grupo Anaconda Y cuando vino ella Creo que eran las 11 de la noche Cuando terminamos Y no era más 11 y media de la noche Y fue casi todo charla Fue casi todo charla Porque una cosa lleva a la otra Y charlábamos, charlábamos Charlábamos Nos matamos de risa Así tal cual como vos Igual Y yo creo que con todos Los artistas que pasaron Por acá por Tropical Sapien Es el mismo Lo que yo digo siempre A raíz de todo esto Lo único que nos falta Es el mate Claro Porque mate nunca falta Claro Esa era La realidad está Andan por ahí los mates La yerba está Pero no está Claro Por eso te digo Andan por acá Por ahí debe andar el mate Pero falta el mate Porque siempre A todos A todos A todos los que venían Los recibíamos con el mate Vaso de agua Lo que quieran tomar Estaba el vasito de agua Estaba el mate Para que tomamos Y compartamos todos juntos Y la verdad Que con todo esto Ahora no lo podemos hacer Pero no va a faltar Oportunidad de volver A compartir Los ricos mates Que me hago yo Toma poco Será un placer Claro que sí Cristian Te robamos una canción más ¿Puede ser? Te robamos una canción más Y listo Porque ahí ya también El operador nos pregunta ¿Y Dani? Falta mucho Que aguante Que aguante Ya estamos ahí En tiempos cumplidos ¿Eh? El tren El tren Terminamos con el tren Vamos a bailar el tren Todos juntos Listo Quiero que le dedique Que están pasando bastante mal A nuestros jubilados Dejando huellas Que no podemos salir de ningún lado Ni de pasar a divertirme Que le dedique este tema Para ellos Por favor ¿Para quién? A los jubiladitos Dejando huellas Ay que lindo Vos sabés que Mi hermano y yo Siempre vamos a Centros jubilados Para cantar Me gusta Él está en un centro de jubilados Dejando huellas Mirá vos Dejando huellas Me encanta Sí Aparte el nombre El nombre también Muy lindo El nombre es muy lindo Medio tristón el nombre Pero bueno Muy lindo No porque están Están ahí Están ahí Dejando la huella siempre Es un centro que De UTEDI Viste Que nos juntamos siempre Y ahora hace nueve meses Que no nos podemos ver Nos vemos Sí Por intermedio de 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 todo De un poco Hacemos Turismo Hacemos Utilidades Hacemos beneficios También para Para colegios Para Merenderos Para Es lindo Lindo trabajo El que desempeña Eso Sí Bueno Quiero que Le dedique la próxima canción Para ello Bueno Parejando huellas Entonces Está cumpliendo años También creo Bueno Acá Carito BJ decía Besitos a Agustina de la Güera Bella cantante Sí, claro que sí Ella es una dulce Bien Ahí estamos entonces Vamos Vamos con la grosa La grosa ya en tiempo de despedida Muchas gracias una vez más a Luisito Muchas gracias a Cristian Ahí estamos No me dejen solo No Ahí viene Ahí viene Córdoba va a bailar Eso Vamos con el chucuchu Mira que aburrida está tu cara Está tu cara Y mira que aburrida está tu cara Está tu cara Pero no te deprimas No te pongas mal Que a este ritmo nuevo Solo tiene que parar Pero no te deprimas No, no te pongas mal No, no Deja el ritmo raro De seguro te va a botar Porque hay que mover la cadera Con mucho swing, swing, swing Como en la cintura Con mucho swing Todos los puntitos Bailando agarraditos bien Apretadito bien Apretadito Todos los puntitos Bailando agarraditos bien El baile de trencito El baile de trencito El baile de trencito Que seguro te va a gustar ¿Cómo dice hablar? Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito bien atrás Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Y un pasito para atrás Chucu, chucu, chucu Para atrás Chucu, chucu, chucu Para atrás Chucu, chucu, chucu 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 Mira que aburrida está tu cara, está tu cara Y mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal Que a este ritmo nuevo solo tiene que parar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Este ritmo nuevo de seguro te va a gustar Porque hay que mover la cadera con mucho swing, swing, swing Mover la cintura con mucho swing Todos juntitos, bailando agarradito, bien Apretadito, bien, apretadito Todos juntitos, bailando agarradito, bien El baile de trencito, el baile de trencito, el baile de trencito De seguro te va a gustar A ver cómo ves Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante Un pasito, bien atrás Chucu 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 chuc A ver Bueno, bueno, bueno Y ahora para que el tren no pare ¡Todo el mundo bailando! Choco, 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 choco Choco, 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 choco La grosa cuartel 2 ¡Todo el mundo bailando! ¡Vamos!